Una vez que han descargado los datos de la plataforma Climate Engine, los abren con Excel. Se encontrarán con una hoja como esta, conformada por dos columnas. En la primera se encuentran las fechas y en la segunda se encuentra el valor de la variable. Pero debemos organizar estos datos y aplicar la estadística básica. Para ello creas una nueva pestaña, tu hoja, presionando sobre el símbolo más que está acá. Le presionas, aparecerá una nueva hoja, le puedes cambiar el nombre para organizar mejor la información. En este caso tenemos ya preparado el formato en que tiene que quedar el dato, o sea, el registro de la variable que hemos descargado. Podrán darse cuenta que en este caso está uno debajo del otro, como si fuera una secuencia. Debemos organizarlo por mes y por año. Simplemente construimos una columna con todos los años y una fila con los meses del año. Entonces nos dirigimos a el año en particular, en este caso el 2019. Seleccionamos haciendo clic sobre el espacio donde se encuentra el dato. Hacemos clic derecho. Copiar. Nos vamos a la hoja. Seleccionamos la casilla donde le queremos pegar. Hacemos clic derecho. Seleccionamos pegado especial en la pestaña que se despliegue. Y en la ventana que aparecerá seleccionamos valores. Transponer. De esta forma se colocan en forma horizontal. Lo mismo debemos hacer con el resto de los años. Una vez que hemos transpuesto todo. Segundo el registro. Debemos calcular una estadística básica. Conformada por la media, el valor máximo, el valor mínimo, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para ello seleccionamos una casilla. Debajo de la columna de cada uno de los meses. Presionamos la tecla igual. En algunos computadores, este símbolo se ingresa presionando shift y la tecla donde se encuentre el igual. Luego, tecleamos el valor del estadístico que queremos calcular el nombre. Y una vez que lo seleccionemos, aparecerá esta cruz blanca con la que debemos seleccionar toda la columna. Y luego presionamos enter. Lo mismo debemos hacer con el resto de los estadísticos. En el caso del valor máximo, tecleamos max, seleccionamos y pulsamos enter. En el valor mínimo, lo mismo, seleccionamos y pulsamos enter. En el caso de la desviación estándar, tecleamos desvest. Y en el caso del coeficiente de variación, dividimos la desviación estándar entre la media y luego la multiplicamos por 100. Es decir, seleccionamos la casilla donde está el resultado de la desviación. Pulsamos el slash, que significa división, en el teclado. Seleccionamos la casilla de la media y colocamos la multiplicación por 100. Y luego presionamos enter. Tenemos el cálculo de los estadísticos. Para no tener que repetir el mismo procedimiento de ingresar cada una de las fórmulas, seleccionamos la casilla donde está ingresada. Nos dirigimos a la esquina inferior derecha hasta que aparezca esta cruz negra y sin dejar de presionar el clic, desplazamos las casillas. Y automáticamente se calculan los estadísticos para cada una de las columnas. Debemos repetir este procedimiento con todas las variables que se le asignaron, que se le solicitaron para la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!